A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿el comunismo es mejor que el capitalismo? Te respondo. Los socialistas marxistas y comunistas repiten constantemente que la pobreza es el resultado del capitalismo y que éste intencionalmente, automáticamente produce pobreza. Es por la teoría marxista que los convenció que la única manera de generar riqueza es la explotación. Marx definió la plusvalía en su obra El Capital en el siglo XIX como el valor no pagado del trabajo del obrero, del cual el empresario, el capitalista, el burgués se apropia y sólo así es como es posible que se enriquezcan a costas de la explotación del obrero. En consecuencia, el marxismo propone eliminar la explotación del obrero, del proletariado, eliminando al propietario, a el que se apropia del fruto del trabajo de los demás. El resultado está a la vista de todos. El socialismo marxista sólo ha traído miseria, escasez extrema, racionamiento y muerte. La lógica socialista marxista sostiene que en la medida en que la proporción del valor no pagado al obrero es mayor, mayor es la explotación. Es decir, mientras menor sea el salario pagado por el trabajo del obrero, mayor es la riqueza apropiada. Mientras mayor sea la cantidad de obreros, de obreros que trabajan, mayor es la riqueza apropiada. De manera que los muy y más ricos son los peores explotadores porque a mayor riqueza, peor tiene que haber sido la explotación. De esta manera, Marx acuñó la frase de la explotación del hombre por el hombre, para referirse a que bajo el sistema capitalista, unos pocos se enriquecen gracias al esfuerzo de muchos otros. Así, el capitalismo es considerado injusto, enemigo del hombre, egoísta, sucio, deshonesto, inhumano. En el siglo XVIII, en pleno apogeo de la revolución industrial, digamos de 1760-1840, cuando se produce un cambio fundamental en la sociedad porque la economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. La revolución industrial nace en la Gran Bretaña y se extiende el resto de Europa. Coincidió el surgimiento de la industria con la realidad de una gran masa de la población que al haber dejado la agricultura y la artesanía, estaban en la pobreza extrema, sin ingresos ni medios de sustento alguno. De manera que si la industria requería de trabajadores, había una masa enorme de ellos esperando y dispuesto a trabajar a cambio de salarios miserables y jornadas extensas de trabajo, 12 o 14 horas por día, 16 algunas veces, 7 días a la semana, sin vacaciones ni beneficios. Apenas mostraban signos de protesta, pues en las calles había miles y miles de mano de obra disponible con qué sustituirlos. La ley de la oferta y la demanda favorecía ampliamente a la industria. La industria estuvo ubicada fundamentalmente en los mismos países que experimentaban la revolución industrial, pero también fue necesario extraer los metales u otras materias primas que la industria requería y fue ahí cuando muy convenientemente tener colonias donde abundaba la materia prima. En las colonias la situación era similar. Una gran masa de la población dispuesto a trabajar por lo que fuera, no importaba si 12, 14 o 16 horas por día, 7 días a la semana, sin vacaciones ni beneficios. De manera que a nivel de sociedad, el demonio estaba encarnado en los dueños de los medios de producción, el enemigo del pueblo, y a nivel de países, los más ricos, los que tenían más colonias en el exterior, eran los que más cerca de Satanás se encontraban. Así fue como los ricos, los millonarios, los países más ricos se ganaron la reputación que hoy persiste de que eran y son los responsables de tanta pobreza en el país y en el mundo. Todo fundamentado en la premisa de que la riqueza se genera gracias a la explotación del hombre por el hombre. De manera que visto desde la perspectiva marxista, el comunismo es mejor que el capitalismo. Sin embargo, visto con los ojos del siglo XIX, XX y XXI, previo a la revolución industrial, el nivel de pobreza era del 94 al 98%. La revolución industrial marcó un antes y un después en la situación mundial. Se aceleraron los procesos de producción, se expandió el comercio, comenzaron los años de la libre empresa y, en definitiva, se instauró el sistema capitalista. Han pasado casi 200 años desde 1820 y durante todo ese tiempo la población mundial ha mejorado notablemente su nivel de vida. La época en la que vivimos es mucho mejor que la de hace 200, 100 o incluso hace 50 años. Los últimos datos del año 2015 muestran que solo un 10% de toda la población mundial está sumergida en la pobreza extrema. Pero es todavía más curioso el hecho de que desde 1990 a 2015, unos 1.250 millones de personas han conseguido salir de esas pésimas condiciones de vida para alcanzar un mejor nivel. Es decir, sin revolución industrial, el mundo viviría como en la Europa de la Edad Media, la época más oscura de la humanidad, cuando la superstición y la religión dominaban el mundo, donde se quemaban hogueras a quienes se acusaban de practicar la brujería, a quienes sometían bajo el terror de la tortura y la Inquisición, a la voluntad de los monarcas y obispos que gobernaban. El ejemplo de China es muy ilustrativo. Estuvo con Mao Zedong experimentando socialismo marxista y comunismo. Sus intentos denominados el Gran Salto Adelante, pues causó la muerte de 15 millones a 25 millones de campesinos. La Revolución Cultural China persiguió a millones de personas que sufrieron una amplia gama de abusos, incluyendo humillación pública, encarcelamiento arbitrario, tortura, trabajos forzados, hostigamiento sostenido, confiscación de bienes y ejecuciones. Un gran segmento de la población fue desplazado por la fuerza. En particular, la transferencia de jóvenes urbanos a las regiones rurales durante el movimiento envió al campo, algo que fue imitado por el régimen de Pol Pot en Camboya y un más tarde. Se cerraron universidades. Los profesores fueron sustituidos por campesinos. Se generó un odio en contra del conocimiento. Destruyeron reliquias y artefactos históricos y se saquearon sitios culturales y religiosos. Es decir, con la Revolución Socialista, China vivió como en la Europa de la Edad Media, la época más oscura de China. Cuando el culto a la personalidad de Mao sustituyó la superstición y la religión. Cuando se quemaban en las hogueras las ideas que no fueran comunistas. Cuando se acusaban de traidor a toda disidencia. A quienes sometían bajo el terror de la tortura y la Inquisición a la voluntad del partido comunista que gobernaba. Deng Xiaoping asumió el poder en China luego de la muerte de Mao. Abandonó el experimento socialista, marxista y comunista y adoptó la economía del libre mercado. Ocurrió algo similar que con la Revolución Industrial. Mientras China se industrializaba, se desarrollaba. Hubo una enorme masa de campesinos que sin medios propios de sustentos y viviendo en extrema pobreza, estaban ahí dispuestos a trabajar por lo que fuera. No importa si 12, 14 o 16 horas por día. 7 días a la semana, sin vacaciones ni beneficios y por salarios miserables. Hoy, el éxito de China es análogo al éxito de los países que disfrutaron de la Revolución Industrial. Tuvo un costo similar en cuanto a que surgieron gracias al exceso de mano de obra barata. Los comunistas del presente, muchos disfrazados de socialistas, pero aún marxistas, odian a los ricos. A los países ricos. A quienes continúan culpando de todo lo malo del mundo. Del mundo contemporáneo. Porque mantienen la misma premisa de la plusvalía. De la explotación del hombre por el hombre. Que necesariamente tiene que ser malo. Pregúntenle a los chinos si quieren seguir siendo explotados por el capitalismo o regresar al salto adelante o a la revolución cultural. La colectivización de la economía. La economía del trueque, de las comunas y de las torturas. Si fuera posible, preguntemos a los campesinos que existieron previo a la revolución industrial si quieren seguir siendo explotados por el capitalismo o regresar a la edad media viviendo de la agricultura y la artesanía. La realidad es una sola. Para vivir es necesario trabajar. Crear tu propia empresa o negocio. O vivir del socialismo para que el Estado te mantenga. Como los animalitos de AMLO. Como en Cuba con una tarjeta de racionamiento. O como en Venezuela con una caja comida CLAP y un carnet de la patria. La realidad es que hoy los salarios son en general suficientes y que las grandes empresas o industrias, las corporaciones no solo pagan muy bien, sino que ofrecen beneficios adicionales. Es más atractivo trabajar para estas grandes empresas que en empresas o negocios pequeños. La realidad es que la regla de trabajar 40, 48 horas semanales y 8 horas diarias. La realidad es que si estudias y obtienes títulos universitarios, ganas mejor si trabajas. El concepto de la plusvalía está errado, como lo estuvo el hecho de que el marxismo pronosticó que los países capitalistas se convertirían en socialistas. La riqueza no se genera explotando, sino trabajando, bien sea de manera individual o colectiva en una empresa, negocio o gran empresa o corporación. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos. Que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video. Que le dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.